¿Qué ha pasado contigo? Que te encuentro indiferente Si es que ya no me quieres Dímelo claramente Si es que tienes otro amor No me engañes, te lo ruego Sé que voy a sufrir Pero hablemos claramente Sé que me querías Yo también te quise Y si ahora me olvidas Te olvidaré Háblame claramente Para irme muy lejos Que si tienes otro amor Que si tienes otro amor Otro amor Me buscaré Sé que me querías Yo también te quise Yo también te quise Otro amor Otro amor Me buscaré Yo también te quise Yo también te quise Yo también te quise Yo también te quise Gracias.